Pero yo siento que eso es muy poco para, si lo que queremos es entender la experiencia humana, pues solamente buscar algunas zonas que se activan dentro de nuestro neocórtex o dentro de nuestro cráneo, pues me parece que no es suficiente. Entonces justo yo apuesto, o sea, mi principio de enunciación de alguna manera es una neurociencia encarnada, donde me interesa saber cómo late el corazón, cómo funcionan los intestinos, y cómo ese cuerpo que se mueve y que siente en el mundo, pues siempre también va a tener una relación constitutiva con el contexto del que forma parte, un contexto material, un contexto sociocultural. Entonces en ese sentido es una unidad explicativa ecológica, corporal y mental-cerebral. O sea, para mí esa es la unidad que tenemos que poner atención. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, la idea de la neuroeducación encarnada, pues el sufijo neuro se ha metido en todas partes, esto de los neuroderechos ya me parece muy simpático, pues justo también la educación se metió. Y lo que trata de plantear es eso, ¿cómo es que los procesos de enseñanza-aprendizaje pueden beneficiarse a partir de las evidencias que aportan las neurociencias, la psicología del desarrollo, las ciencias cognitivas, y planteándolo, si quieres la que sigue, por favor. Sobre todo así, ¿no? O sea, que de entrada es un campo que trata de dialogar con otros campos. O sea, con la psicología, con la pedagogía, con las neurociencias, con la sociología, ¿no? O sea, de entrada es un diálogo para generar esas evidencias, que eso me parece, pues, que genera, que es robusto, pues, en su metodología. La que sigue, por favor. Y, bueno, la idea un poco de la neuroeducación en las aulas, pues justo tiene que ver con eso, ¿no? O sea, ¿cómo aprendemos? Y para mí es fundamental pensar que cómo aprendemos, no solamente desde mis procesos de abstracción o de metacognición que tengo en mi neocórtex, sino cómo aprendo a partir de tener una afectividad, de afectarme, porque, pues, hay un montón de feminicidios, de afectarme, porque estamos viviendo un cambio climático, no de afectarme, porque, pues, otra vez mi ciudad está atascada de publicidad electoral, ¿no? O sea, como viéndolo en ese sentido, ¿no? O sea, también la neurociencia tiene que ver con eso, con cómo funciona mi sistema nervioso autonómico, mis emociones, mis sentimientos, mi sentir, ¿no? Mi víscera, ¿no? Y también cómo tengo estas posibilidades de actuar en un mundo, ¿no? Como un cuerpo que siente, pero un cuerpo que también se mueve e interactúa socialmente, voltea a ver a los ojos a alguien, lo abraza, o, pues, no le interesa que esté muriéndose, o que haya niños en la calle y pasas al lado, o sea, todo ese tipo de interacciones sociales, pensándolo en esos tres niveles. Sí vamos a pensar en el anocórtex, pero también en los otros. Un principio básico de la neuroeducación es la neuroplasticidad, ¿no? El hecho de que, pues, sabemos que uno aprende, ¿por qué? Porque neuronas se conectan unas entre otras, y mientras más estímulo haya, se va engrosando esa red neuronal natural, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos estimulando esas redes? La que siga, por favor, la que siga, por favor, ¿no? Y que también es ese sentido, como que antes ni siquiera creíamos que existía la neurogénesis, ¿no? Que las neuronas se reproducen, ahora sabemos que sí, pero justo no solo se reproducen en la neocórtex, o sea, también se reproducen en nuestro sistema nervioso autonómico, en nuestro sistema nervioso periférico, ¿no? Entonces, también pensar eso, ¿no? O sea, uno ya no puede decir, híjole, yo soy súper neurótica, y así soy, y ya valió, ¿no? Porque así nací, y estoy prealambrada genéticamente para ser neurótica. Pues, Nel, o sea, ya tú puedes llegar y decir, pues, no, no, yo estoy cansada de ser neurótica, entonces me voy a esforzar, voy a regular mis emociones, no voy a hacer un montón de respiraciones, voy a salir a correr, qué sé yo, cada quien personalizadamente descubre cómo es que puede regular esa afectividad, y te puedes tener una cierta agencia en tu propio sistema nervioso autonómico. Entonces, o lo mismo, si eres un gran pianista, pues también hay memorias musculares que están acá, entonces, ¿cómo es? Extender un poquito esa idea de los procesos plásticos y de neurogeneratividad. La que siguen, por favor. Es para que se muevan, muy sedentarios. Entonces, otra cosa en la que se basa este matrimonio entre las neurociencias y la educación es en tomar en cuenta de que tenemos un aprendizaje multisensorial. Estamos acostumbrados a que la manera de aprender sea así, sentados, pasivos de un lado, activos del otro, todos sentados, eso sí, a veces se para el ponente, es lo más, pero no nos movemos. Tenemos la idea de una educación súper visual y súper auditiva, y pues las neurociencias vienen a darnos evidencia de que tenemos un montón de otros sentidos, un montón de otras percepciones, además de esos cinco sentidos aristotélicos que ya están superadísimos, tenemos la propriocepción, que es ese reconocimiento de tu propio cuerpo en el espacio, tenemos la sinestesia, que son estas posibilidades de moverte, tenemos la interocepción, que es esa capacidad de reconocer lo que pasa dentro de mi cuerpo, o cuando tengo un dolor menstrual, o cuando me duele el tobillo, o cuando tengo un orgasmo, o cuando tengo maripositas en el estómago, o cuando tengo ganas de ir a hacer pipí, esos son sentidos y percepciones. Y también el equilibrio, el equilibrio es un sentido que tenemos también muy olvidado, entonces esos también son estos aportes que nos ha dado la neuroeducación. La que sigue, por favor. Bueno, eso es un hipocampo, que es como uno de los sustratos de la memoria. La que sigue, por favor. Esta importancia de reconocer el sistema nervioso autonómico, de reconocer los afectos, los sentimientos, esto también nos ha aportado mucha evidencia en la neuroeducación, y justo esa idea de que podemos cultivar nuestras experiencias afectivas, o sea, que pueden ser habilidades que concretar en un futuro. Aunque justo no van a ser las mismas escalas temporales, mi proceso de aprendizaje en neocórtex, que es mi proceso de aprendizaje en sistema nervioso autonómico, periférico, pero bueno, hay procesos en las tres fases. La que sigue, por favor. El miedo, ¿no? O sea, se cree que el miedo está súper prealambrado, y pues hemos visto que no tanto, ¿no? O sea, que esta idea de que hay, si ves unas arañas altas, es mucho más cultural que prealambrado genéticamente, ¿no? Fue porque seguramente en tus primeras experiencias de vida, pues, tu mamá saltó, tu abuelita saltó, o qué sé yo, pero en realidad no es que lo traigas, no es que odies a la araña desde que naces, ¿no? Pues la araña va a pasar junto a ti, si tú no has visto una acción sociocultural de miedo, pues no tiene por qué darte miedo. Es lo que pasa ahora en México, ¿no? Ya de pronto en esta década no podemos salir a la calle porque nos va a pasar algo. Claro que hay datos, por supuesto, pero qué tanto ha cambiado, o qué tanto también son miedos muy cimbrados socioculturalmente. La que sigue, por favor. Bueno, la importancia de la rousal, la rousal es ese éxtasis que nos dan ciertas cosas, ¿no? Como el orgasmo, pero también la curiosidad. La curiosidad es súper interesante porque te da una rousal, te da un estrés que es muy bueno porque te despierta, te pone atento. El correr, el hacer ejercicio, todas estas endorfinas, ¿no? Todo eso también se ha descubierto con bases neurocientíficas de ciencias cognitivas, cómo tú aprendes mucho mejor si estás en esos niveles de rousal, ¿no? Si estás en ese nivel de estrés, si estás en ese nivel de un cierto éxtasis. Y aprendes más y más significativamente. La que sigue, por favor. También, bueno, está esto que les decía, este sentido que tenemos tan olvidado y que es tan fundamental, ¿no? Es que tiene que ver con la autoconciencia de tu propio cuerpo. O cómo late mi corazón, cómo funcionan mis pulmones. Yo siempre digo que me impresiona que en las escuelas, en los marcos curriculares, las primeras clases que tengamos no sean cómo funciona tu cuerpo. No, así como lo súper básico, ¿no? Si tu ojo funciona así, tu estómago, o sea, es con lo que vas al mundo. No tenemos ni la menor idea de cómo funciona, ¿no? Entonces, la interocepción es un poquito eso, ¿no? A saber, ah, mira, cuando estoy súper, cuando voy a dar una charla, me pongo súper nerviosa y entonces mi corazón late así. Ah, bueno, voy a controlar mi corazón antes de subir al estrado para que la próxima vez me salga mejor mi charla. O si me pasa eso cuando doy clases. O si cuando un estudiante que no me hace caso porque todo el tiempo está en el celular. No, como, las ganas de enojarme, pues lo controlas. No, o sea, cómo puedes tener mucho más agencia, mucho más autocontrol, ¿no? Pues de tus procesos que te hacen estar vivo, ¿no? A que siga, por favor. Y bueno, algo que también me gusta mucho mencionar es que la neuroeducación y las ciencias cognitivas nos han ayudado mucho a entender cómo justo no todo ocurre acá arriba, ¿no? O sea, tenemos también eso que han llamado el segundo cerebro, que está en nuestros intestinos y que pues son como todo un sistema muy parecido a las neuronas que se conecta en el eje microbiota cerebro con nuestro sistema nervioso central y que nos hace tomar un montón de decisiones. Entonces también te va hablando de una visión mucho más vital, mucho más orgánica de lo que es ese derecho a la vida y aprender. O sea, yo aprendo mejor porque mis microbios la están pasando bien. O sea, si mis microbios no están bien, entonces no aprendo. Entonces también es bien interesante porque nos hace pensar en términos mucho más complejos. O sea, hay que cuidar nuestros microbios para poder aprender. Hay que cuidar nuestros microbios para tomar mejores decisiones. Por lo tanto, hay que tener mejores hábitos, qué sé yo, ¿no? Y ese es el sistema, ese es un cacho de su intestino, de cualquiera del que tenemos aquí. Y ahí tenemos unas celulitas, que son las celulitas neuroendocrinas, que son estas que funcionan como este sistema del segundo cerebro. La que sigue, por favor. Sí piensas con los GOTS, ¿no? Con los intestinos. Bueno, ese es el eje microbiota intestino-cerebro. Para que siga, por favor. Y bueno, también algo que nos ha ayudado mucho estas ciencias cognitivas más corporizadas, pues es a pensar en eso, ¿no? En las posibilidades que tengo de actuar, de tener agencia, en dejar de ser pasivo, ¿no? Mucho de lo que nos ha traído, de cosas buenas, esta tecnología, pues es eso, que tenemos más acceso a la información, que tenemos más acceso a tomar decisiones en algunos parámetros, sobre todo en ciertas poblaciones no vulnerables, ¿no? Pero la idea es un poco esa, ¿no? O sea, cómo también mi accionar corporizado, mis posibilidades de actuar en el mundo, pues también tienen un sustrato neurobiológico importante. La que sigue, por favor. Y, por supuesto, las posibilidades de interactuar. O sea, la neuroeducación nos ha mostrado cómo nosotros, nosotros como mamíferos, como primates, pues somos seres artificiales, necesitamos a la otredad, ¿no? Los seres humanos nos tardamos un montón en tener una cierta autonomía, o sea, necesitamos al criador, necesitamos al cuidador primario, todo el tiempo, muchas veces la cuidadora primaria, ¿no? ¿Por qué? Porque sin ella no existimos, ¿no? Nos constituimos de su cognición. Estas coordinaciones que existen cuando estás amamantando a tu bebé, ¿no? Todo este momento intrauterino, no todas esas conexiones que tenemos con la otredad, pues son posibilidades de interactuar, que actualmente algo que nos ha traído toda esta perspectiva es la idea de cómo, claro que necesitas fomentar tus procesos de abstracción y saber lo que es una ecuación diferencial y todas esas cosas, pero que quizá los conocimientos más importantes son justamente cómo aprender a generar mejores afectividades, o cómo me relaciono mejor con los otros, cómo atiendo mejor a los otros, cómo pongo atención, cómo cuido, cómo soy amoroso, o que parecen ser habilidades mucho más importantes que seguir sabiendo lo que hace una ecuación diferencial o no, sin ponerlas a competir, pero bueno, en una cierta jerarquía de importancia. La que sigue, por favor. Y bueno, es un poquito esa metáfora, o sea, cómo podríamos ayudarnos de evidencias neurocientíficas para entender la importancia de la empatía, la importancia de ser más solidarios, de generar éticas mucho más solidarias, con mayor cantidad de derechos para todos los seres humanos que compartimos. NICHO, hola, que sigue, por favor. No, tomar en cuenta eso, si mi unidad de análisis es ese cuerpo, cerebro, mente, que está dentro de una carne, como decía Merlú Pontí, y en interacción, en relación constitutiva con el ambiente, pues justo, ¿cuál es ese ambiente? ¿no? Ese ambiente lleno de contaminación, ese ambiente lleno de plásticos, ¿no? O sea, ¿cuál es esa interacción constitutiva que quiero tener para aprender? La que sigue, por favor. La que sigue, por favor, todos esos problemas sociales, interacciones sociales, bueno, se acaba de morir Franz de Val, y me encontré esa diapositiva, y me pareció bonito ponerla, donde quiera que estés, Franz de Val, él fue un gran antropólogo, que pues, fue de los primeros en descubrir que otros primates, además de los humanos, tenemos empatía, esa es una de sus investigaciones, y bueno, pues un poco ya para cerrar, es eso, no sé, yo creo que este matrimonio entre neurociencias y educación, con toda la visión crítica que podemos tener al respecto, también nos aporta muchas evidencias, que si justo las, las vemos a la luz, de una idea más encarnada, más interactiva, más relacional, con el nicho, podemos encontrar cosas muy interesantes, aportes necesarios y útiles, para dar además, como más sostén, a por qué tenemos que transformar a la sociedad, y cómo, a partir de tener este tipo de evidencia tan sólida, pues te ayuda, de una u otra manera, y creo que, ah, bueno, más eso, que yo creo que el derecho a aprender y reaprender, se beneficia mucho, pues de todas estas evidencias, que les he estado contando en la charla, y eso es todo, muchas gracias. Jimena, pues muchas gracias, la verdad, o sea, nos pones en la otra parte, ¿no?, de la neurociencia, pero también, creo que abres, abres otro espectro, ¿no?, y es la parte, ahora me viene a la mente, el tema de la filosofía oriental, ¿no?, de mucho, del trabajo que tiene, de estas filosofías, ¿no?, sobre el cuerpo, sobre la persona, sobre el ser, y más actualmente, creo que ahí, podremos hablar de Antonio Damaso, ¿no?, que habla del error de Descartes, ¿no?, de todo este, empiezo y luego insisto, ¿no?, y algo que surgió aquí, que es, que también está en la universidad, y que se ha hablado mucho en últimos tiempos, desde Jacobo Grinker, ¿no?, en la universidad, y que, y que nos da otras perspectivas totalmente, de lo que es el ser humano, yo, hoy por hoy, frente a la tecnología, reafirmar, lo que es el ser humano, en realidad, este, y pues, le damos hoy, ahora la palabra, a esta Ruth Cerezo, quien nos va a hablar un poco más, desde la perspectiva, de la psicobiología, tiene que nos ponga, bueno, no, que nos ponga, por favor, que estas me hacen racón, muy interesantes, ya lo vi, gracias, gracias por invitarme, a mi casa, mi casa es la UNAM, orgullosamente, gracias.